Este vídeo lo vamos a dedicar a la dinastía 21. En primer lugar, vale la pena observar la posible relación entre los últimos Ramésidas. Vemos a Ramsés XI, marcado de color verde. También la línea de Reyes Tanitas, comenzada con Esméndez, marcado de color azul. Y la línea de primeros sacerdotes de Amón, muchos de ellos con título real, en Tebas, en color rojo. Ya presentamos anteriormente a Payang, a Erior. El que sucede a Payang y a Erior es Painechen I, que es hijo de Payang. Le sucede como primer sacerdote de Amón en Tebas, aunque en el año 16 de Esméndez adquirirá también el título real. Pero lo importante aquí es observar cómo Paynechen I se va a unir con una mujer llamada Gentawi A. Esta mujer, Gentawi, tiene una enorme cantidad de títulos que evidencian la importancia y el pedigrí, podríamos decir, de esta reina. Y muy probablemente es hija de Ramsés XI o tiene alguna relación familiar que le vincula a él. Por lo tanto, con Paynechen I y Gentawi, vemos cómo se une la línea de poder Tebana con la extinta dinastía Ramésida. Y fruto de esta unión va a ser el rey Susenes I, que gobernará en Tanis. En Tebas, Paynechen I, hijo de Payang, comenzará una política de restauración, usurpación, podríamos decir, de muchos monumentos, dando a entender que poco a poco va acercándose a la pretensión de hacer uso del título real. Este coloso que veis en pantalla pertenece a Ramsés II, pero las inscripciones de su parte posterior son de Paynechen I. En el cinturón de dicho coloso vemos una figura alargada en forma de óvalo simulando un cartucho, aunque no lo es, y en su interior una inscripción que dice Primer sacerdote de Amón, Paynechen, hijo de Payang. Entonces, ese simular, un cartucho, ya puede ser una muestra de cuáles son las intenciones de Paynechen I. También, por ejemplo, podemos ver una actuación de Paynechen I en la avenida de Esfinges. Cualquiera que vaya hoy en día a Karnak comienza la visita empezando por el muelle, tras el cual sigue esta avenida. Pero la imagen actual no es la que hubiera tenido un egipcio de la época de Paynechen I, porque en aquella época el primer pilono de Karnak no existía. De modo que esta avenida de Esfinges que hizo Paynechen I, avenida de 200 metros de longitud, conducían no a lo que es ahora primer pilono, sino al segundo pilono de Karnak. La historia de estas Esfinges es compleja. Tengamos en cuenta que son de época de Amenhetep III o Tudmosis IV, que fueron usurpadas por Ramsés II y que Paynechen I las trajo probablemente de Luxor a Karnak. Y aquí, pues, dejó su impronta no sólo en la recolocación de las Esfinges, sino también en una inscripción que da la vuelta a la base sobre la que se apoyan estas estatuas. También, por ejemplo, hay inscripciones de Paynechen I en el palacio de Ramsés III, en Medinet Abu. Son inscripciones que muestran también una serie de modificaciones que hizo Paynechen de dicho edificio. Pero no debe ser obviado que lo que se está reutilizando aquí es el palacio, aunque fuera casi simbólico de Ramsés III. Hacia el año XVI de Esméndez es cuando Paynechen I ya comenzará a hacer uso de un título real. Hará uso del nombre de entronización Jeper Ha-Ra. Y como epíteto, vinculado a su nombre, utilizará el de Meri Amon. Lo que vemos ahora en pantalla es parte de su papiro funerario, donde él se muestra ante Osiris, vestido como un rey, y la caja de sus usheptis, también con sus cartuchos reales. Pero mientras Paynechen I es rey en la Tebaida y de algún modo reconocido en Tannis, dado que en Tannis también se ha encontrado alguna pieza en la que aparece él como rey, aunque él no gobierna directamente en Tannis. Bueno, pues mientras esto tiene lugar, en Tannis quien reina es el faraón Susenes, que es hijo de Paynechen I. Susenes va a hacer uso de un nomen al que añade el título de primer sacerdote de Amon. Pero claro, primer sacerdote de Amon, Tanita, notebano. Utilizará el nombre de entronización Ageperra Setepenamon e incluso utilizará como cartucho para el nomen el nombre de Ramsés Susenes, Ramsés Susenes Meri Amon. Ramsés Susenes es bastante interesante este nombre porque el uso del nombre Ramsés, antecediendo a su nombre, podría sugerir que realmente tiene una vinculación familiar con los últimos Ramésidas, tal cual he comentado antes al suponer a Gentawi, madre de Susenes, hija de Ramsés XI. Tannis es una capital de nueva planta, una capital que debe comenzar su desarrollo en época de Esméndez, pero tras los 25 años de reinado de Esméndez y los poquitos que siguen con Nefercara, ya comienza aquí Susenes, que tiene un larguísimo reinado de casi medio siglo, y en ese reinado se va a proceder al desmantelamiento de Piramsés, que queda relativamente cerca, la capital ramésida, de modo que en Tannis observamos muchas estatuas, muchas piezas de Ramsés II, aunque Ramsés II evidentemente nunca estuvo en Tannis. Y dentro de las construcciones cabe señalar, bueno, no sólo un templo de Amon, un templo de Mut, haciendo de Tannis una segunda Tebas, sino también una necrópolis real que queda dentro del recinto del templo, una necrópolis marcada con este círculo verde dentro del recinto del templo, realizado por el propio Susenes. En esta necrópolis real hay varias tumbas, simplemente voy a indicar ahora que la NRT III es la que pertenece al rey Susenes, aunque en ella también fueron enterrados otros monarcas de posición secundaria, como Xexiong II, como, por ejemplo, Susenes II, como también Siamon, una cámara que había sido preparada junto a la de Susenes para su esposa, fue ocupada finalmente por el sucesor de Susenes. Tenemos otros dos personajes, en fin, una serie de tumbas, pero sobre todo tumbas, que descubiertas por Pierre Montaigne a partir de 1939, nos han dado toda una serie de ajuares funerarios de la dinastía XXI, parte de la dinastía XXII, evidentemente muy interesantes. Este es un aspecto que tiene esa necrópolis real, o que tenía antes de las restauraciones recientes, y aquí veis, por ejemplo, a la izquierda, el ataúd de plata del rey Susenes. Ese ataúd de plata se encontró dentro de un ataúd de piedra que, a su vez, estaba en el interior de un sarcófago de granito que, en origen, fue pertenencia del rey Merneptah, y, como veis, los restos del faragón de Susenes son mínimos. La momia se ha perdido, pero por lo menos queda el esqueleto. Eso es debido a la alta humedad que hay en Tanis. Vayamos más al sur de Tanis, vayamos a la localidad de El Ibe, la cual ya mencionamos relacionándola con Erior. Bueno, pues El Ibe es una base operativa muy importante durante el tercer periodo intermedio. Es una fortaleza. Y de El Ibe va a partir Mengeperra, que se va a convertir en sumo sacerdote del dios Amón. Mengeperra es hijo del sacerdote y rey Panechen I, y, por lo tanto, Mengeperra es hermano de Susenes. Si Susenes tuvo un reinado de casi medio siglo, Mengeperra tuvo un gobierno como sumo sacerdote de algo más de medio siglo. Podéis ver información sobre este importante sumo sacerdote en el artículo que os indico en esta pantalla. Mengeperra aparece en Tebas después de que en Tebas se produzca algún tipo de usurpación o guerra contra uno de los hermanos de Mengeperra. Con anterioridad a Mengeperra, dos hermanos suyos habían sido sumo sacerdotes. Y quizás a la muerte de este segundo hermano es cuando la plaza de sumo sacerdote es usurpada y Mengeperra lo que hace es dirigirse desde El Ibe con sus tropas para retomar la posición que le corresponde a él. Y esto es lo que nos expresa esta llamada estela de los desterrados. Con Mengeperra vamos a ver que hay una continuidad en esa dinastía de sumos sacerdotes. Dos de sus hijos serán sumos sacerdotes, Nesubanetjet y Painechem II. Y finalmente un hijo de este último, Susenes, es el que cerrará esta dinastía de sumos sacerdotes. Painechem II, hijo de Mengeperra va a reformar o va a construir la tumba de B320, la famosa cachette de Delvari, donde se hallaron más de 50 ataúdes con momias reales del Imperio Nuevo, de finales del segundo periodo intermedio, pero también momias pertenecientes a la familia de Painechem II, que es el que vemos momificado en pantalla. Aquí se enterró en el año 5 de Siamón, su esposa Nesihonsu, él mismo se enterró en el año 10 de Siamón, su esposa Asetem Ahvit también tuvo su enterramiento aquí, igual que muchos otros miembros de su familia, como Painechem I, que es la momia de la izquierda, o Masajarta, si bien tanto Masajarta como el Painechem I y otros encontraron aquí su enterramiento de manera secundaria, de los que no sabemos nada, por ejemplo, es de Erior o del propio Mengeperra, con lo cual no habría por qué descartar todo lo contrario, que sus tumbas aún permanezcan en algún lugar de la montaña tebana, intactas y por descubrir. Podéis ver información sobre el último sacerdote de esta dinastía de sacerdotes tebanos, sobre Susenes y su posible vinculación con Susenes II, que es el último rey de la dinastía XXI, ambos coinciden en nombre, en este artículo que os pongo en pantalla. En realidad hay una problemática sobre si se trata de la misma persona o son dos personas distintas. El sucesor de Susenes en Tanis es Amenemopet, cuya máscara veis a la izquierda. Amenemopet comienza a gobernar a principios del siglo X a.C., pero a su muerte le sucede en el trono otro monarca que lleva un nombre libio, él se llama Osorcon. Por lo tanto, un monarca con nombre libio ya nos pone al tanto de la posibilidad de que por primera vez un personaje de origen libio haya accedido a la cota más alta de poder en Egipto, que era obviamente ser faraón. Este Osorcon sabemos sin ningún género de dudas que es de origen libio, no ya por su nombre, sino a partir de largas genealogías que se han conservado. Por ejemplo, esta del año 37 de Seshong V. Es una genealogía perteneciente a un sacerdote llamado Pasenhor y él nos da el nombre de las 14 generaciones de padres-madres que le anteceden a él. En un momento dado, él habla de Osorcon II, Taquelot I, Osorcon I, Seshong I... Es decir, él es descendiente de reyes de la dinastía XXII, pero también llega a mencionar a la madre real Mehetem Ueshet, aunque no se dice quién es el hijo de esta mujer. En cambio, en un grafito perteneciente a Anhefen Honsu, de época de Taquelot III, un grafito que se hallaba en la terraza del templo de Honsu, se dice que el rey Osorcon es hijo de Mehet Ueshet, aquella dama que he mencionado antes. Es decir, que evidentemente es de origen libio. Y recordemos que al final de las 14 generaciones, que antes que él nombra Pasenhor, Buyuwawa aparece mencionado en la inscripción como Buyuwawa el libio. O sea, que estamos hablando de una familia libia que se asentó en Egipto en algún momento, quizás, del siglo XI a.C. o finales del XII a.C. y que, bueno, fue evolucionando rápidamente hasta llegar a poner en el trono de Egipto a varios de sus integrantes. También es curioso ver en la lista genealógica de Anhefen Honsu cómo se menciona al primer sacerdote de Amón, Mengeperra, vinculándolo a su familia. Aquí hay muchas lagunas, pero el hecho es que este Mengeperra se vincula. Esto no quiere decir que Mengeperra sea libio, pero sí que se ha unido a esta familia de origen libio. Acordémonos ahora del caso de Erior, del cual mencionamos cinco hijos con nombres libios. La genealogía abreviada que podemos ofrecer ahora es la siguiente. Tenemos una serie de reyes marcados de color rojo que pertenecen a la dinastía XXI. Son los últimos reyes de la dinastía XXI. La relación entre ellos no está clara, pero el hecho es el que hemos comentado. Osorkón sí que es de origen libio. Y, por otra parte, reyes de la dinastía XXII, los primeros cuatro marcados en color verde, que son, evidentemente, de origen libio, no sólo por sus nombres, sino porque así lo demuestra la estela de Pasenhor. Y, de algún modo, estos están vinculados a la línea tebana en la que aparece Mengeperra.